Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada en esta Liga Adelante con el Real Sporting de Gijón Última jornada de la primera vuelta del primer tramo liguero Nos visita el Betis en el Molinón, el Betis de Pepe Mel Y que viene de la mano de Efe de FIFA Buen amigo, buen jugador, buen youtuber y mejor persona como se suele decir Nos va a intentar unas cosas muy difíciles Muchísimas gracias Efe por querer colaborar conmigo Ya sabéis, en la descripción, su Twitter, su canal de Youtube Por si queréis pasaros por allí a decirle cualquier cosa Os invito a que os suscribáis Y dicho esto, estáis viendo la alineación Volvemos a confiar en Isma López en el lateral izquierdo Carmona se cae de la alineación porque está sancionado El otro día vio la quinta amarilla, entró en la segunda parte Le sancionaron, amarilla, vio la quinta sin convocar Aún así va a ser reserva en cualquier caso Pero bueno, no voy a dar más detalles acerca de eso Dicho esto, para mí se viene el partido del año El partido que más ganaste es este ver en el Molinón El Betis, hermandad, o sea, una afición que se lleva muy bien con la nuestra Somos muy buenas aficiones De hecho ya están desagado liándola ambos por Gijón Ahí de fiestas, los enviará un buen ciego Para mañana a las 12 en el Molinón Con un día lluvioso que se espera frío Y bueno, un día de invierno Pues nos luchemos ese partido El Sporting sigue invicto en lo real La semana pasada remontaron un 0-2 en Sabadell Una lástima porque bueno Si bien pensaba que íbamos a meterles una panadera Viendo cómo empezó el partido Al final un latigazo de Herbás Pues que me dejó con la cara de tonto más tonto de la historia Pues nos arrebató un puntín O sea, nos dejó con un puntín Nos arrebató dos Luego a última hora pues ya casi que prefería que pitase Porque vamos, ya estaba viendo que se nos venía la derrota Y una vez dicho esto También recordar que en lo virtual estamos invictos Puede ser que el pitoniso Lopi vuelva a vaticinar Que no tenemos la derrota Que no conocemos la derrota Pero dicho esto Vamos con esta primera jugada peligrosa Falta al bordelaria Rubén Castro pierna derecha Ojo, el paradón del pichu Rechace para Perkis De nuevo el paradón del pichu Achicamos la pelota Y ahora se viene lo que va a ser una contra de libro Una contra del sueño Una contra llevada como tiene que ser Por banda izquierda con Johnny el 23 Cambiando el juego para la banda derecha Santijara Y veis como elabora Santijara Yéndose hacia la banda derecha El sustituto de Carmona Elegido por mí para jugar en banda derecha Se dice que va a jugar Juan Muñiz en la realidad Bueno, ya lo veremos Lorita con la bola Lorita Internando por el centro La cobrita Muy bien Lorita Aguantándole, esperando el apoyo Nadie se mueve Pues toma otro con calma Lorita Muy bien Abriendo a la banda derecha Bernardo Bernardo más para Santijara Santijara por arriba Para Lorita Lorita manda derecha Ojo el sombrero de Lorita Figueiras Ojo el sombrero Lorita perna derecha El parón de Adán Y en segunda instancia Tras el rechace del excancerbero Del Real Madrid El favorito de Mourinho Llegó Lorita con pierna derecha Para empujarla al fondo de las mallas Minuto 9 de partido Y visteis la contra del libro Que os decía Que bien la elaboramos Como la pegó con la puntina Y con la presión del defensa Y del portero Tras el rechazo Apareció una pierna de la cobrita Lora para empujarla Al fondo de las mallas El capitán El once El piquiñín El turbo Vaya motor que tenemos En esa banda derecha Capitán Olora Ponemos el primero Al principio del partido Tras una buenísima Doble intervención Del pichuco Y a la contra Nos da el primer gol Ahí lo veis Estadio Municipal Que se viene a traducir Como Estadio El Molinón 1-0 para el Sporting Ojo Ahora tiene René Por dentro para Castro Rubén Castro Jugadorazo Madre mía Que números tiene este chico Abusando en liga Adelante Rubén Castro En día de cabeza La madera Rechace Saca la jara Saca la jara Chicamos la pelota De ahí Madre mía La madera En día de cabeza Ojo Tenemos jugada De nuevo Rubén Castro Que la pierde Y la recupera Santijara Santijara El balón interior Miguel Ángel Guerrero chino Toda la verano Ojo Ojo el chino Ojo el chino Pierna derecha Abaga el tiro El chino Que para donde Adán El latigazo Al filo del descanso Con pierna derecha Que se buscaba El palo corto Ahí lo veis Que para donde Adán Que saltó Hacia atrás Para enviar La pelota Corner Y con esta jugada Y un bizcocho Nos vamos Al vestuario Que primera parte Que decir chicos Intervenciones brutales Del Pichu Contra brutal Gol de Lora Tiro al palo De el Betis Y de nuevo Una buena intervención Por parte de Adán Para evitar El segundo Tras una buena jugada De Miguel Ángel Guerrero Una primera parte Bastante de infarto Hubo más ocasiones Tiros lejanos Bastantes entradas duras Pero bueno Eso no lo voy a poner Porque se nos va muy adelante El vídeo Y seguimos Arranca esta segunda parte Sacando F Ya de medio La pelota que tiene Casado en el lateral izquierdo Moviéndola para Ceballos Ceballos aguantando De nuevo Casado Ahí la levantada Saque de banda Y vamos con otro jugador Ojo Ahora la tiene Matilla Matilla y por dentro Para Rubén Castro Rubén Castro Se gira perna derecha Rubén Castro Latigazo Para muy bien El pichu la tiene Luis Hernández Achicando la pelota Sacrimos de atrás Equipo La tiene ahora ahí Muy bien En Di En Di con la pelota Elaborándola La lleva En Di Dani En Di Madre mía En Di máquina Ojo que la pierde La pierde En Di La recupera el Betis De Efe La tiene Renela Por el centro Moviéndola La tiene ahí De nuevo Johnny No llega nadie Renela con la pelota Elaborándola El balón interior Ahí para Rubén Castro Rubén Castro Rubén Castro Perna derecha Rubén Castro Que golazo De Rubén Castro Esto es lo que os hablaba chicos Madre mía Control orientado Se la perfila Se la coloca No tiene a nadie Que le obstruya Y el látigo Imparable Con pierna derecha Que entra volando Por la mismísima escuadra El Pichu Que se lanza Cualque Intento de Superman Pero es imposible Llegar a esa pelota Que el latigazo Con pierna derecha Lo dicho Tres dedos En pein exterior Como la empala La pone En el mismísimo ángulo El Pichu Que dice No sé qué está diciendo Pero estará rezando Todos los santos Porque dirá Este tipo De dónde se ha sacado Ese latigazo Dorsal número 24 Rubén Castro Minuto 65 Coloca las tablas En el marcador Ojo que se aprieta Estos señores Ojo que se puede venir La derrota En el feudo esportinguista Del equipo De Abelardo Ahora tiene la pelota Ahí Renela Renela Por banda derecha Madre mía La bicicleta de Renela Aguantando Esperando Renela Que se lo toma con calma Renela Ahí muy bien Recuperando la pelota Bernardo Señala falta Renela Que saca rapidísimo Ahí para Endy Ahí por dentro Ojo la pelota Que le queda rechazada La tiene Nachin Nachin para Endy Endy que lo busca No llega La tiene Rubén Castro Ojo Rubén Castro El control orientado Rubén Castro Rubén Castro Oh el latigazo De Rubén Castro Que peligro Que velocidad Que agilidad Que látigo Se saca este tío Lampaló Pero ya estaba Muy desequilibrado Y la sacó por encima Del arco Del pichu cuella Ojo ahora La tiene Johnny Johnny el 23 Perdigón de canjas Muy bien el amago De Johnny Venga Johnny Por dentro El balón Le queda Endy Endy el control Larguísimo Y que bien Adán atentísimo En el minuto 87 Para recuperar esa pelota Ojo el saque largo La tiene ahora ahí El Betis Por edición de Rubén Castro La ruleta Segunda ruleta Intentaba Recuperamos Le tiene Miguel Ángel Guerrero Vamos Chino Vamos Miguel Ángel Vamos Máquina La lleva Miguel Ángel Guerrero Por dentro Balón para Endy Endy solo Ojo la cegada El colegiado Que señala Falta Minuto 89 Está el partido Ahora mismo A punto de caramelo El colegiado Que ya Señala la amarilla Para el defensor Piccini del Betis Y vamos a ver Esa falta Que vamos a tener Que ejecutar Con pierna derecha Santijara La revienta Santijara Y el paradón De Adán En el 90 Ya de 5 El colegiado Madre mía Que ocasión Madre mía Que paradón Adán Salvando al partido Salvando el Betis Salvando la ocasión El pase a Endy El partido Que se muere El partido Que se acaba Amarramos Un empate a uno Contra el todopoderoso Betis Me doy por más Que satisfecho Porque viendo Como transcurrió El partido Chicos No sabéis Lo que es Defender a Rubén Castro Porque es Bueno Es increíble Lo bien Que sale en el FIFA Lo asemejado A la realidad Diría que Rubén Castro Es probablemente Mejor delantero Que muchos De los que hay En primera jugando Y obviamente Eso en el FIFA Se ve reflejado Perdón Y bueno Pues defenderlo Con el ritmo De velocidad Que tiene Bernardo O Luis Hernández Es realmente difícil Una vez dicho esto Muchísimas gracias SF Por colaborar Por jugar Por plantar cara Porque has hecho Un partidazo Pensaba Durante más de un minuto De hecho Tuviste ocasiones Para ello Que me ibas a levantar La racha De partidos invicto No ha sido así Esperemos que El Sporting Real Siga con este estilo De fútbol Pitonísico Por decirlo de alguna manera Yo no sé Pitonísico Si insistirá Si quiere esa palabra Pero bueno Suena bastante bien Quiero vuestros comentarios Abajo En la cajita mágica A ver que opináis Del Betis Del Sporting Del partido De las aficiones Del F De lo que sea Saludáis aquí Lo que queráis Lo que queráis poner ahí abajo Lo leeré Lo contestaré Y lo analizaremos Y recordar Mañana Domingo Canal Plus 12 de la mañana Partidazo Partido del año Lo vuelvo a repetir En el Molinón Para mí es el mejor partido Que podré ver este año En el Molinón Salvamos la diferencia Con las palmas Tal vez Bueno Para mí Este es el mejor partido Este es un fútbol De primera Dos equipos de primera Dos aficiones De primera Un abrazo a todos chicos Nos vemos en próximos vídeos Y PUSHAS POR TI SIEMPRE PUSHAS POR TI SIEMPRE PUSHAS POR TI SIEMPRE